John Poulos está detenido por la justicia colombiana luego de que este fuera señalado como posible autor del caso de Valentina Tres Palacios el pasado 22 de enero. La joven de 21 años fue encontrada sin vida dentro de una maleta que estaba en un condenador de basura en Bogotá. Familiares y allegados de la diga y aseguraron que la última vez que supieron que ella estaba con su pareja estadounidense de ahí, se empezó a hacer un seguimiento y capturaron a este hombre en Panamá. Obviamente son muchas cosas, que han surgido a raíz de este caso, ha salido muchísima información. Bueno, es que este crimen ha sido de interés público, por lo que se han conocido muchos detalles de la pareja y sus respectivas familias. El medio radial AFM expuso que John Poulos le pasaba cada cierto tiempo dinero al artista que usaba generalmente para gastos personales, entre ellos cirugías estéticas como aumento de gusto, aumento de labios, con ácido y alor un único y tener un mayor pronunciamiento de pómulos. Silvana Gómez, amiga de Tres Palacios, le habría dicho a la fiscalía como ella en una oportunidad recibió dinero que Poulos le envía a la DJ, pues ella no podía recibirlo ya que no se encontraba en Aruba. John le iba a realizar una consignación de mil dólares, pero Valentina se había ido para Aruba con Santiago Luna. Ella no sabía cómo hacer para que John no se diera cuenta de que estaba con ella. Entonces Valentina le dijo que tenía un toque por allá en otro lado. Fue cuando le dijo que necesitaba el dinero de mil dólares y que me lo enviara a mí. Ahí fue cuando John por medio de la casa de camión MoneyGran me la envió. Esas fueron palabras de Silvana. Silvana. Silvana.